¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado a tus palabras! Fin del entrenamiento. Veamos lo que aprendieron. ¡Ese Dani! ¡No legras si el Rani como te guarda wey! ¡Más respeto por favor! ¡Cinco segundos! ¿Te estabas desagrando? Y jugando a fuar sucia wey. ¡Let's go! ¡Let's go! ¡A la verga Dani! ¡No mames! ¡Me parece inspiradora wey! ¡Te mamás! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! Ojo, caja de balas Se nos mató we Va corriendo el J Tenemos una caja de munición aquí UAB de respuesta enemigo arriba Enemigos en movimiento Son dos Cuidado dos no más Movimiento enemigo Está Vamos, 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 vamos Estoy más, estoy más Estarás bien, fue sólo un rascullo Estarás bien Está arriba, está arriba Enemigo en movimiento Enemigo vacando Estaba batido Estaba batido Estaba batido Estaba batido Estaba muy manquiendo a los vatos Ah, estaba bien mentido A las minas que tenian muertos Que pedo bro Estoy frente, frente Rojo, rojo Traigo balas, wey Ataque aéreo aliado en la zona Vía libre En rosa Ahí en rosa, ahí en rosa Rompí de la madura, rotida Rompí derrota No, wey Puedo, aguanta Bien hecho, marcamos tu placa El otro está arriba, wey Te echo, wey Creo, wey Ya la vi, la vi Estoy hacia la marca Que raro Aquí anda un vato, wey Soldado enemigo acercándose Sí, anda subiendo UAB hostil en este sector Ataque aéreo Que pedo Vuelva, toque aéreo Llegaste conmigo Bajo fuego Gracias, gracias Rojo Hola, vete Hostiles entrando al área Vigilen el tiro A la madre, wey ¿De dónde me están tirando, wey? Venga, aquí, aquí, aquí Va, aquí uno, va, aquí uno Bien trabajo Robert, está rindiendo Está bien curado Si lo matas, si lo matas Los hostiles tienen reconocimiento Por aquí Espera, el tiro Tienes unos esfuerzos en camino UAB hostil aquí Ah, mierda Estuvo cerca Gran baja Menor tiempo de redespliegue Tu compañero se redespliega Bien hecho Hostiles en movimiento Necesito munición De medio calibre No mames, wey Que raza Se me apagó el control, wey No mames Chingado Está jugando también Tienes unos esfuerzos en camino ¿Se puede caer en la caja, wey? Timón Voy hacia la marca Su compañero volvió a la batalla Buen trabajo Cámona Deja la garra, wey Ah, no, ya no En este sector Movimiento Deja Afectado Tenemos gente Aquí reunir Liquidación activa Se redujeron los costos En la estación de suministro Espera, espera, espera ¿De dónde? ¿De dónde, Ronnie? Ronnie, aquí hay una, wey Aquí, wey Por aquí, por aquí Tira Por aquí Quedaste entre los mejores 25 Muy bien hecho Repiezo, soldado Ahora Ya no tengo balas de fósil de asalto Ya no tengo balas de fósil de asalto Ya no tengo balas de fósil de asalto ¡Pero es inútil! Soldado enemigo A la vera de nación de lanzo El resurgimiento terminará Que valga la pena Tengo balas de fósil de asalto No tengo para tirar de largas Necesito munición de calibre medio Acá hay gente, wey A la vera, me tuvo balas Aquí tengo la renta, wey A ver si me puedo hacer para allá Ah, buena, wey Parte de tu equipo Sigue fuera de la zona segura Ah, wey Aquí tenía uno roto, wey Ya estaba a mover Gracias, gracias Ah, sí Me dio la baja la verde Están agarrando a Benchida Ay, Ronnie ¿Qué feo con ese, wey? No te vio No, vamos, wey Tienes unos refuerzos en camino Tienen unos refuerzos en camino Espera, espera, espera Tengo un segundo, wey No, wey, wey Estamos bien rodeados Returgimiento cerrado No hay más oportunidades Ataco al mar Estos ton, wey No Maldita sea, wey La verga Andaba un flyer, wey Buena, buena ¿La ganamos? ¿Sí la ganamos? ¿Sí la ganamos? Estás perdiendo terreno Vamos, Mesh Avanza hasta la zona segura Voy hacia la mar Hostiles en movimiento Eh, marquenme una tienda, wey Copiado Tienen una a la izquierda, wey Pero creo que tienen un chingo de raza, wey Ahí, ahí hay un franco, ahí hay un franco Mira, nalga Ahí enfrente, sí, wey Buena, wey Apoya, apoya, nalga, apoya, nalga Lanzando una granada de humo A otro, al franco, wey Al franco, al franco De tu derecha, ve Lanzando humo UAB de respuesta regresando a la base Los contrarios, los contrarios Puedo aguantar mucho Movimiento enemigo Objetivo abatido El gaste está aproximando Estás lejos de la zona segura Deprisa, avanza Hay que llevar la victoria a casa Aquí están, aquí están, wey Creo que aquí están, wey Me dieron La zona segura está lejos de tu ubicación ¿Tiene ventaja? ¿Luzar a tu favor, nalga? No 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 Buena, wey Buena, 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 wey ¿Es mozor a C essentially andar? Mi A A A Gracias por ver el video.